Hasta el día de hoy no hemos tenido todavía en forma oficial la alerta sanitaria por ninguna autoridad, principalmente por el Ceremi de Salud. Se nos señaló en el transcurso de la mañana que a eso del mediodía se nos iba a informar dónde llevábamos los residuos que fueron recolectados en el transcurso de hoy día por la mañana en nuestros cuatro camiones que estaban con capacidad máxima. Al no tener esa respuesta al mediodía se ha ordenado que nuestros vehículos se trasladen nuevamente a Los Ángeles lo que está ocurriendo en estos momentos. Esperamos de que esta alerta sanitaria pudiese concretarse ya ojalá a partir de mañana. Tenemos entendido que en forma extraoficial y a nosotros también se nos ha hecho llegar vía WhatsApp o vía Telegram que en mi caso hubo una resolución de alerta sanitaria, pero esa resolución no ha sido todavía oficializada. ¿Qué quiere decir con esto? Que no ha sido publicada en el diario oficial. Por lo tanto, podemos decir que hasta este momento ANCUD no cuenta con esa alerta sanitaria. También señalar que hay varios puntos en esa alerta sanitaria que nos tiene un poco intranquilos toda vez que señala que se podrá instruir, depositar residuos en vertederos de la provincia de Chiloé. Cuando lo que se nos informó a nosotros era de que la alerta solamente era para la comuna de ANCUD con alcance regional.